Hola, soy Yerlia Burgos, llevo practicando slackline hace 6 años, ahora estoy viviendo en Yiku, pero nací en Tali. El trigline es una modalidad del slackline, la idea es hacer diferentes trucos, o sea, piruetas, giros, saltos, posiciones en la cicla, tratando de que se vea fluido y conectando con la tabla. Mi aspiración en el slackline es lograr encontrar el equilibrio y poder vivir en este sistema y hacer todo el slackline que yo quisiera. Y como trigliner específicamente, como todo trigliner, tener todos los trucos de tren. Yo le diría a todas las personas que practican el slackline, digan que en algún momento llegue ese equilibrio y aunque sea frustrante tener que parar meses, volver y sentir que está bien nada, que digan, que no se rindan, que le den nada. Yo, yo, yo this industry is so confusing, hard to tell who's really with me or who's trying to use me. If I told you I respect you, I ain't say it loosely, I don't throw those words around, it's just not how I do this. Ay, yeah, I know I can be a nuisance Ain't afraid to admit it if I think this shoe fits People ask me where I been, I've been writing new hits Had to make my own plans, I don't need your two cents